Mírame Seguirás mis pasos que a ti te guiarán Encontrar la forma de ver el mundo mejor Ven, no puedes bailar, eres parte importante y lo sabrás Ven, y así sentirás que tú tienes la fuerza, eres libre y tú vivirás Sabes que eres libre ya, hoy empiezas de nuevo a vivir Solo tú puedes decidir la manera en que tú vivirás Y podrás confiar en mí, estoy yo junto a ti Encontrar la forma de ver el mundo mejor Ven, no puedes bailar, eres parte importante y lo sabrás Ven, y así sentirás que tú tienes la fuerza, eres libre ya Ven, no puedes bailar, eres parte importante y lo sabrás Ven, y así sentirás que tú tienes la fuerza, eres libre ya De Pascua, ¿no? Ya, entonces nueve menos Así, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Pasi Ven, y así sentirás que tú puedes bailar, eres parte importante y lo sabrás Ven, y así sentirás que tú tienes la fuerza, eres libre ya ¡Gracias!